Capítulo 145. Axel crujiente. Axel se río. Chicos, sois unos idiotas. Por supuesto que no lo tengo. Nerio entrecerró los ojos. Rápidamente sacó un dispositivo y lo pasó arriba y abajo frente a Axel, como si lo escaneara. No depende de él. Abrí el bolsillo espacial de Axel y puso el dispositivo dentro. Nerio frunció el seño. Aquí tampoco. Por primera vez en mucho tiempo, Nerio miró a Axel con expresión de enojo. Te estoy dando una última oportunidad. Con la condición de tu mano, te desangrarás y morirás pronto si no te ayudamos. Axel se inclinó hacia adelante, haciendo que los dos también se inclinaran hacia adelante. Váyanse a la mierda, dijo, dándoles el dedo con la mano que todavía tenía dedos. Teron ya había tenido suficiente. Agarró el cuello de Axel, intentando estrangularlo. Está bien, no nos digas. De esa manera puedo torturarte para sacártelo, dijo, clavando sus dedos en el cuello de Axel. Axel estaba tranquilo, como si no fuera su cuello el que estaba siendo estrangulado. Basta, Teron, dijo Nerio. Es una pérdida de tiempo cuando tenemos mejores maneras de hacer que hable. Nerio ya había recuperado la calma. Sé que eres duro. Pero hay algunas cosas a las que simplemente no puedes resistir con mera dureza, dijo, mirando a Axel. Sacó una especie de casco y se lo ató a la cabeza de Axel. Es una subreliquia, extremadamente rara. Lo llamamos lector de mentes. Cualquier cosa que queramos saber, nos lo mostrará en la pantalla. Por supuesto, existe el efecto secundario de que puede dañar tu mente y causar muchas cosas. Del dolor, pero como no compartirás ninguno de tus secretos, esta es la siguiente mejor opción, dijo encogiéndose de hombros. Teron se rió. No sabía que trajiste esto contigo. Nerio se encogió de hombros. Estaba acumulando algas en el cuartel general. Simplemente lo tomé prestado sin permiso. Teron asintió con una mirada de satisfacción. Bueno, este método también funciona. Desenterra todos sus secretos. Además, mientras lo haces, también arruina su mente, dijo con una sonrisa siniestra. Ya odiaba a Axel, pero verlo actuar tan arrogante en este momento solo lo enojó más. Axel dejó de sonreír por un momento mientras miraba a Teron. Deberías ser cuidadoso. Teron retrocedió instintivamente, pero el sentimiento desapareció tan pronto como llegó. Tortuga asustadiza, es incapaz de hacerte daño. Burlándose de la cobardía de Teron, Nerio activó el dispositivo. Axel de repente jadeó. Sus escudos de Oplumancia fueron atacados por una fuerza enorme cuando la máquina envió poderosas ondas mágicas a su mente. Nerio se frotó las manos. Ahora veamos qué escondes, dijo, esperando que la pantalla comenzara a mostrar los recuerdos de Axel. Y funcionó, ya que mostró el recuerdo de una versión más joven de Axel caminando por una calle. Nerio cambió la escena, y esta vez, mostraba a un Axel más joven haciendo un graffiti con el dedo medio en la pared. Teron se estaba impacientando. Simplemente salte a la parte donde muestra cómo se volvió tan poderoso. Eso es lo que estoy tratando de hacer, dijo Nerio, apretando la mandíbula mientras escribía más comandos. La escena cambió una vez más y vio a Axel correr. Simplemente corriendo a través de la construcción de tejados, entre el laberinto de callejones, trepando tuberías y atravesando espacios estrechos. Varias personas lo perseguían, pero al final nadie pudo alcanzarlo. Axel desapareció después de dar una sonrisa condescendiente. La escena cambió y ahora mostraba a Axel sentado junto al río Támesis, sin hacer nada, solo mirando hacia la superficie. —¡Maldita sea, ya trabajo! —murmuró Nerio, escribiendo furiosamente ahora. La escena cambió para mostrar ahora a Axel herido justo al lado del río. Aparentemente sumido en sus pensamientos, saltó al río y la sangre se esparció por el agua. Las escenas cambiaron una y otra vez. Cada vez que sentían que estaban cerca de conocer sus secretos, resultaba algo inútil. Nerio se secó el sudor de la cara. —¿Por qué no funciona? —¿Podría, podría estar resistiéndose? —preguntó Perón, mirando a Axel que estaba sentado muy quieto. Nerio negó con la cabeza. —Eso no es posible. Es una subreliquia. Solo he oído rumores de que alguien podría vencerla. Además, solo tiene 13 años. Su mente no puede estar lo suficientemente desarrollada como para resistir. Las subreliquias son las máquinas avanzadas que los atlantes pudieron recrear o reparar después de la destrucción. No son tan poderosas como las reliquias reales, pero se pueden producir en mayor cantidad, a diferencia de las reliquias, cada una de las cuales es única en su tipo. No entiendo por qué no funciona. Es casi como si estos fueran todos los recuerdos que tiene de su infancia. No puedo acceder al resto. —Entonces, primero averigüemos la clave. —Si podemos conseguirla, no tenemos que volver a la organización, podemos acumularla nosotros mismos, dijo Terón. Nerio asintió. —La clave es la prioridad, dijo mientras buscaba la información de la clave. La escena cambió de nuevo, y esta vez, mostró a Axel sonriendo ante algo. Pero algo era diferente. Parecía estar mirándolos directamente a través de la pantalla. Axel en la pantalla levantó lentamente su dedo medio en el aire, directamente hacia ellos. —¿No lo dije ya? —Váyanse a la mierda, les dijo. Una mirada de pura incredulidad cruzó por los rostros de Terón y Nerio. —No lo podían creer. —Sé cómo. Nerio ni siquiera tenía la capacidad de ofenderse por la absoluta falta de respeto que les habían tratado. Lo único que podía preguntarse era, ¿cómo? Si todavía fueran visiones aleatorias, aún podría haberlo atribuido a otras circunstancias, pero después de la última visión en la que los insulto, no había otra forma de explicarlo. Este chico, no, este monstruo, es capaz de resistir la subreliquia, e incluso de alguna manera protegió su cerebro de cualquier daño. ¿Cómo es eso posible? El entrenamiento mental es algo que incluso a los atlantes les toma mucho tiempo dominar, incluso con su entrenamiento y equipo avanzados. —¿Cómo podría este chico dominar incluso eso? Definitivamente era imposible que alguien fuera tan hábil de forma natural a esta edad. Debió haber tenido un entrenamiento único desde temprana edad, de lo contrario esto no hubiera sido posible. Nerio le quitó la subreliquia. —Está bien, admito la derrota. —Lo aceptaré, este chico es exasperante. —Terón, estás arriba, dijo, retrocediendo con su máquina. —Ja ja, Terón se frotó las manos con alegría mientras se levantaba, su armadura haciendo un ruido metálico. —He estado esperando que dijeras eso. Le dio a Axel una sonrisa siniestra. —¿Sabes qué fue lo peor de tu padre? —No, pero sé que lo odías como a un niño que fue intimidado. —¿Qué pasó? —¿Se comió tus dulces? —¿Por eso lo odías? Terón volvió a golpear a Axel. Respuesta incorrecta. Fue debido a su arrogancia. Siempre fue tan engreído, como si todo estuviera bajo su control, como si los demás fueran sólo conchas marinas que yacían allí para llenar el espacio. Mientras que otros tuvieron que trabajar duro para ser elegidos por las reliquias y ganarse el derecho a usarlas, él fue elegido sin ningún esfuerzo, como si estuvieran hechos para él. ¿Y cómo reaccionó ante esa situación tan afortunada? El tipo tuvo la audacia de parecer decepcionado. —¿Sólo dos? Había dicho, como si fuera natural que múltiples reliquias lo eligieran. Ese tipo fue arrogante hasta la muerte. —Tal como lo eres tú. —A pesar de que tu situación empeora cada vez más, aún actúas como si tuvieras todo bajo control, dijo mientras golpeaba a Axel nuevamente. Terón se secó el sudor. —Entonces, date cuenta de tu situación y cuéntame sobre la llave, dijo, levantando la mano que le cortaron de la muñeca. —Dime. —Siseó, clavando su dedo directamente en la carne viva de la superficie cortada, haciendo que saliera sangre fresca de la mano. Axel no dijo nada. Simplemente se quedó allí sentado, sin reaccionar en absoluto al dolor que Terón estaba tratando de infligirle. Era como si su mente estuviera completamente en otra parte. —¿Qué le pasa a este tipo? Pensó Terón mientras apretaba los dientes. —Eso debería haber dolido muchísimo, pero este tipo no reacciona ante todo eso. Terón apretó los puños y comenzó a golpear a Axel con una devoción decidida. Le dio un puñetazo en la cara, le dio un puñetazo en la cabeza, el pecho y el estómago. —¿Dónde está? Axel todavía no reaccionó. Ni siquiera miró a Terón, como si fuera completamente indigno de su atención. Terón estaba sudando a mares ahora. —¿En serio me estás cabreando ahora? Nerio se ajustó las gafas y entrecerró los ojos. —No está fingiendo, realmente no está afectado. Su cuerpo es anormalmente duro. Pensé que algo andaba mal con las gafas, pero realmente es así. Axel finalmente reaccionó cuando su mirada se dirigió hacia Nerio. —Esas gafas, dijo. —Son molestas. Nerio sonrió ante eso. —Ah, te diste cuenta. Estas son muy valiosas. Es una subreliquia. Con estas, puedo ver cosas que la gente normal no puede. Por ejemplo, actualmente me están mostrando tus estadísticas físicas, lo cual realmente no puedo. Creo. Tu cuerpo está entrenado expertamente hasta el extremo. Pero eso explicaría esa velocidad y robustez anormales. Solo aumenta mi curiosidad. Axel se encogió de hombros. —¿Qué puedo decir? —Como mis verduras. Los ojos de Nerio temblaron, es así. Se volvió hacia Terón. —No tenemos tiempo para esto. Solo usa la última opción. Espero que la hayas traído contigo. Terón se rió entre dientes. —Oh, sabes que lo llevo a todas partes. No puedo pasar mucho tiempo antes de usarlo con alguien. Bastardo sádico, murmuró Nerio en voz baja mientras Terón sacaba un contenedor cilíndrico de su espacio de almacenamiento. —Iba a usarlo contigo solo por placer, pero no pensé que sería porque no tenía otra opción. Abrió la tapa del contenedor. —Saluda a mi mascota, dijo, mientras pequeños tentáculos salían de ella. —¿Qué es? —preguntó Axel. —Tu peor pesadilla, dijo Nerio, tomando distancia del contenedor. Era evidente que fuera lo que fuese lo que había en ese contenedor, no quería tener nada que ver con él. Es una criatura mágica de las profundidades marinas llamada Excrucio medusa, un tipo de medusa cuya picadura es insoportablemente dolorosa. Nadie ha podido sobrevivir sin el antídoto. Terón sonrió. Se le llama más popularmente Tormenta Cleopainífera. Su tentáculo puede liberar un tipo de veneno que te provocaría unos minutos de agonía indescriptible, después de los cuales morirás de un golpe de calor o tendrás muerte cerebral, si no te administran el antídoto a tiempo. —¿Tienes muchos secretos, eh? Bueno, apuesto a que esto te haría cantar como una sirena. Axel miró el frasco y luego a Terón. Una sonrisa amenazaba con aparecer en su rostro. —Estás cometiendo un gran error. Dijo divertido. Terón se rió. —No intentes actuar más duro. Sé que ahora estás asustado. —¿Qué? ¿Quieres que me detenga? Preguntó triunfante. Pero Neryo miró a Axel con una mirada escrutadora. —¿Realmente crees que sería a tu favor? —¿Cómo? Axel ya no reaccionó, parecía demasiado concentrado en otra cosa. —Bueno, espero que la pases bien. Dijo Terón. Roció algo sobre Axel y luego acercó el recipiente a él. Los tentáculos salieron del contenedor y lentamente sintieron el entorno. De repente, comenzó a moverse en dirección a Axel, como impulsados por el spray. Cuando hicieron contacto con su piel, el área se volvió violácea, evidencia del envenenamiento. —Ahora, veamos cuánto tiempo puedes aguantar, dijo Terón. Capítulo 146. La debilidad. La debilidad. Bellatrix y el resto finalmente pudieron atravesar la matriz. Ahora se acercaban al espectáculo del desastre. Pero cuanto más se acercaba, más horrorizada se sentía. En un enorme radio debajo de ella, se había extendido una escena de pura destrucción. No había nada vivo. Las plantas y la vegetación eran meras cáscaras de materia oscura. No había cadáveres de animales ni de pájaros, solo trozos de huesos oscurecidos. Simplemente qué diablos pasó aquí. ¿Y cómo? ¿Es la organización realmente lo suficientemente capaz para hacer esto? Santa jodida Morgana qué tan poderosos son ellos. Murmuró Tonks, seriamente asustada. Estaba tan asustada que su cabello se había vuelto blanco literalmente. Es, no fue la organización, dijo Gorsky, luciendo realmente conmocionado por la vista. Ni siquiera las reliquias pueden hacer algo como esto. Si tuvieran tal poder, ya habrían gobernado la Atlántida. Entonces quién era. Y Axel está involucrado. Pensó Bellatrix mientras aceleraba el paso. Cuando finalmente llegó al claro, vio varias figuras apiñadas. Bellatrix encontró a Rose, viéndose bien. Pero no pudo encontrar a Axel. Rose. Gritó Tonks, aterrizando en el claro. Estás bien. Rose saltó al escuchar la voz inesperada. Se dio la vuelta, solo para encontrar a su prima Tonks, su tía, y Duisars y aurores leales a su tía aterrizando uno tras otro. Tonks. Tía Bella. Bellatrix agarró los hombros de Rose. Rose Potter Black, ¿has visto a Axel? Rose se estremeció tan pronto como surgió el nombre de Axel. Martina Sollozó y Akiko apretaron los puños. Bellatrix tuvo un mal presentimiento al ver sus reacciones. Su mirada se dirigió a la muy llamativa mano cortada en las manos de Martina y jadeó. Es, es eso. Podía reconocer esa mano con bastante facilidad. Pero ella todavía no quería creerlo. Vio lo que Martina sostenía en la otra mano y eso solo confirmó su peor temor. El colgante. El colgante en forma de cruz que Tristán siempre llevaba alrededor de su cuello y el que le había pasado a Axel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sacó su varita y apuntó a Martina. Tía Bella. No fue su culpa. Dijo Rose, deteniendo a Bellatrix rápidamente. Ella me salvó, o me habrían secuestrado. A Martina no le afectó en absoluto lo que Bellatrix acaba de decirle. Miró a Bellatrix con urgencia. Ministro Black, realmente necesito su ayuda. Algunas personas han secuestrado a Axel Hunt. Es posible que haya oído hablar de él. Es muy importante para nosotros salvarlo. Por favor. Gorsky intervino en ese momento, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. Creo que ambas, señoras, primero deben calmarse. Todos queremos lo mismo aquí, rescatar a Axel y atrapar a los malos. ¿Profesor Gorsky? ¿Qué está haciendo aquí? Preguntó Rose confundida. Ah, señorita Potter, esa es una historia para más tarde. Primero necesitamos que nos cuente qué pasó aquí. Está bien, Rose estaba confundida, pero aún así rápidamente comenzó a recordar los detalles. Bueno, todo empezó cuando Locard me secuestró de la nada. Cuando estaba a medio camino, Gorsky tuvo que interrumpirla. ¿Voldemort está realmente en el inframundo? Y tiene un ejército de Demogorgons. Esta noticia inconcebible, simplemente no podía entenderla. Si esto fuera cierto, entonces la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Entonces, ¿Voldemort es quien secuestró a Axel? Preguntó Bellatrix. No. Cuando recuperé la conciencia, Voldemort ya se había ido, y todo a nuestro alrededor estaba destruido. Axel todavía estaba allí, aunque inconsciente. Todo parecía haber terminado, pero entonces aparecieron ellos. Se llamaban a sí mismos Kraken o algo así. Dijeron que querían a Axel, junto con un montón de otras tonterías. Eran demasiado poderosos. Es Kraken otra vez. Bellatrix estaba furiosa. Se habían llevado a Tristan, y ahora también a Axel, mientras ella no podía hacer nada. Ella no sabía qué hacer ahora. Habría entrado a su base ahora mismo, pero no tenía idea de dónde estaban y cómo llegar allí. Lo único que podía hacer era golpear las puertas de Atlantis y pedir cooperación, pero eso llevaría demasiado tiempo y no sabía si Axel estaría vivo tanto tiempo. Sin embargo, Gorsky aún no había perdido la esperanza. ¿Cuándo se fueron? ¿Y puedes recordar exactamente cómo? ¿Usaron un portal? No pudieron haber sido más de 20 minutos, pero cómo, no lo sabemos, dijo Martina. Intentamos huir a través de la teletransportación y lo logramos, pero lograron retener a Axel. Intentamos regresar pero el espacio estaba cerrado, cuando regresamos, ya se habían ido, junto con Axel. ¿Menos de 20 minutos? ¿Y alguien puede contarme sobre estos miembros del Kraken? ¿Su apariencia, nombres o equipo? Cualquier cosa servirá. Eran los supervisores séptimo y octavo. Nerio y Terón. Se presentaron con bastante libertad ya que pensaron que nos iban a matar, dijo a Kiko. Así que son ellos. Gorsky comprendió el meollo del asunto. Entonces todavía puede haber esperanza, dijo, mientras comenzaba a hurgar en su bolsillo espacial. ¿Qué? Bellatrix se animó. ¿Qué quieres decir con eso? La situación no es tan desesperada como parece ahora. Nuestra ventaja es que todavía no saben que estoy cooperando con el Ministerio Británico. Esos dos son lo suficientemente arrogantes y perezosos como para usar directamente el portal para irse, lo cual es rastreable por alguien como yo, si no llegamos demasiado tarde, dijo Gorsky. Mientras sacaba una herramienta mágica que parecía un escáner. Señorita Valentino, ¿puede decirme la ubicación general donde estaba Axel antes de teletransportarse? Fue por aquí, dijo Martina, indicando el área justo donde estaban parados. Gorsky lo agitó lentamente, como si buscara algo. Muy rápidamente, el dispositivo empezó a pitar. Eso es todo. Dijo Gorsky en triunfo. Usaron el portal, desde aquí mismo. Todavía quedan algunos rastros. Ahora solo tengo que usarlos para encontrar las coordenadas de su destino. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Vamos ya. Dijo Bellatrix. Gorsky meneó la cabeza. No es así de fácil. Gorsky, si me dices que va a tomar tiempo. Va a llevar tiempo. Rastrear portales no es algo fácil. Es un trabajo delicado que necesita sumo cuidado. Así que, por favor, no pierdan el tiempo con amenazas y déjenme empezar ya. Bellatrix no tuvo otra opción esta vez. Ella apretó los dientes con frustración. Cada momento desperdiciado reduciría las posibilidades de supervivencia de Axel. Quiero ayudar, se ofreció Martina. Ella realmente no sentía que tuvieran mucho tiempo. De vuelta en el escondite. Ahora, veamos cuánto tiempo puedes aguantar, dijo Teron mientras el veneno del Tormentacle comenzaba a extenderse. La cabeza de Axel bajó cuando su cuerpo comenzó a temblar. ¿Sí? ¿Sentiste eso? A medida que el veneno se esparce, el dolor solo aumentará. Estarás en parálisis, con convulsiones recorriendo todo tu cuerpo. Sentirás como si cada centímetro de tu cuerpo estuviera en llamas, pero el dolor solo aumentaría con cada latido de tu corazón. Sería tan malo que tu cuerpo involuntariamente dejaría de latir y ahí es cuando casi morirás. Pero verás, al Tormentacle le gusta que su presa esté viva, por lo que el veneno te mantendrá vivo, incluso cuando cada parte de tu ser quiera morir desesperadamente. Teron pareció encontrar bastante satisfactorio describir el proceso mientras miraba la forma temblorosa de Axel. Lo que dijo Teron era verdad. Axel realmente sintió una cantidad increíble de dolor. Se sorprendió al descubrir que en realidad era peor que la maldición Cruciatus. Pero, eso fue todo. Tolerancia al dolor. 98% Inmunidad al veneno. 21% Podría haber sido un problema si todavía fuera el débil Axel dos años más joven. Pero ahora podía soportar el dolor mucho mejor. Entonces, ¿ya tienes ganas de hablar? Teron agarró el cabello de Axel y levantó su cabeza que había estado bajada. Pero, en lugar de ver el rostro contorsionado y lleno de agonía, vio a Axel riéndose sin ningún signo de dolor. Ja, finalmente lo estoy dominando, dijo mientras se reía entre dientes. Para torturarlo, Teron había cometido un gran error, uno que lo había ayudado mucho. Nerio y Teron lo miraron con extremo desconcierto. ¿Qué diablos está pasando? Todas las demás víctimas en su situación ya habrían estado gritando a todo pulmón mientras sangraban por todos los orificios. ¿Qué clase de criatura única es este tipo para estar riéndose ahora mismo? Axel finalmente dejó de reír y se quedó sentado tranquilamente con los ojos cerrados. Sus músculos se contraían de vez en cuando, una señal de que efectivamente había sido envenenado por el tormentacle, pero por lo demás parecía completamente preocupado por otra cosa. Completamente incrédulo, Nerio comprobó el estado de Axel. El veneno estaba siendo neutralizado lentamente, pero el hecho era que todavía había una cantidad de gente corriendo por sus venas. Nerio se alejó del monstruo. No podía creerlo. Significaba que Axel estaba sintiendo el mismo dolor que sentían los demás, pero no reaccionaba en absoluto. ¿Y qué, qué tipo de tolerancia al dolor es ésta? Nerio simplemente no podía entenderlo. Incluso las personas más duras no tenían forma de resistirlo. Todavía habría estado apenas dentro del ámbito de la aceptación si hubiera logrado resistirse a dar información a pesar de retorcerse en extrema agonía. ¿Pero esto? Estallido. Teron tiró el contenedor frustrado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no reaccionas como una persona normal por una vez? Teron quería matar a Axel ahora mismo. Nerio también estaba frustrado. Si llevaban a Axel a Atlantis y les decían que habían perdido la llave, serían castigados en lugar de recompensados. Más importante aún, habían visto el poder de Voldemort y las numerosas especialidades de Axel. Sin duda, también pueden obtener poderes similares si pueden acceder al inframundo a través de la clave, o si pueden acceder a los secretos de Axel sobre cómo obtuvo su poder. Por lo tanto, sacarle a Axel la información era extremadamente importante. ¿Pero cómo? El chico no parece preocuparse por sí mismo en absoluto. Y parece no tener otra debilidad. Ni tortura, ni lectura de mentes, ni siquiera hay necesidad de probar el suero de la verdad. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bien. Nerio recordó de repente. De vuelta en el bosque, fuiste a rescatar a la niña Rose Potter. Y los protegiste a los tres arriesgando tu vida, dijo Nerio, con una mirada de iluminación dibujada en su rostro. Parece que tienes debilidad por ellos. Me pregunto qué pasaría si elegimos a alguno de ellos. Axel seguía sin conmoverse. Puedes intentarlo. Una es la sobrina del ministro, otra es la preciosa hija de la familia mafiosa más peligrosa y la otra es la nieta del director de Mahouto Koro. Las tres estarían bajo alta seguridad después de este incidente. Axel realmente no estaba preocupado por esos tres. A estas alturas, el lugar debe estar plagado de aurores y deberían estar a salvo. Nerio apretó los dientes. Pero lo que dijo Axel era cierto. No hay problema, solo tenemos que encontrar otra debilidad. Axel esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Buena suerte con eso. Nerio suspiró, secándose el sudor. La habitación estaba increíblemente húmeda y la situación no ayudaba. Encontrar otra debilidad era difícil y el mocoso lo sabía. Se estaba quedando sin opciones ahora. No podrán matarlo, ni castrarlo. Tenía el linaje real en él, y el primero en realidad no había declarado su intención de matarlo. Entonces, ¿qué más podrían hacer? Otra cosa que notó fue su compostura. Era casi como si ellos fueran sus cautivos, y no al revés. Y su condición también parece estar mejorando rápidamente. Ya no parecía tan pálido y fatigado como antes. Algo en esta situación estaba asustando muchísimo a Nerio. Era casi como si de alguna manera hubieran capturado a un ser superior, que poco a poco iba recuperando sus fuerzas. Justo cuando Nerio estaba perdiendo los estribos, algo sucedió. Un tono de llamada sonó en la habitación silenciosa, atrayendo la atención de todos. Provenía del bolsillo espacial de Axel que había sido confiscado antes. Y por primera vez, aunque fuera solo por un momento, Nerio vio que la compostura de Axel finalmente se desvanecería. Eso fue porque solo había una persona a quien le sonaba su teléfono, que siempre está en modo silencioso. Capítulo 147 La venganza de un salvaje El comienzo Anillo El timbre resonó en la habitación silenciosa, sonando más fuerte de lo que debería. Terón frunció el seño. Oye Nerio, ¿puedes apagar esa cosa? Es molesto. Pero Nerio no registró las palabras de Terón en absoluto. Su atención se centró en Axel, cuyo rostro había mostrado algunas emociones nuevas por primera vez. Nerio se puso de pie. ¿Qué fue eso? Preguntó, señalando a Axel con una mirada triunfante. ¿Qué fue eso? Esa reacción. Tan pronto como llegó el sonido, reaccionaste. Axel se encogió de hombros. Bueno, tal vez quieras considerar la existencia de un veneno mortal dentro de mi cuerpo que ustedes tan amablemente administraron. Realmente lo siento si reacciono aunque sea un poquito a eso, dijo sarcásticamente. Joder, me olvidé por completo de eso. ¿Cómo es que no estás muerto ahora mismo? Preguntó Terón en estado de shock. Las víctimas ya estarían muertas hace mucho tiempo. No podía entender cómo Axel todavía estaba vivo sin el antídoto. Cállate, Terón. Este monstruo puede de alguna manera desintoxicar el veneno, dijo, hurgando en la bolsa espacial de Axel. Sacó el espejo mágico de Axel que todavía estaba sonando y se rió entre dientes. Miró la pantalla. Daphne. Entonces, ¿es esa chica, eh? Pensé que ya la habías dejado. Había algunas chicas con las que Axel parecía cercana. Una de ellas era una niña llamada Daphne Grengras. Nerio la había descuidado ya que parecía que ya no era muy cercana a Axel. Axel parecía impresionado. ¿Has hecho tu investigación, eh? ¿Eres un fan? Si no, entonces es algo muy sospechoso, dijo, dándole a Nerio una mirada dudosa. Nerio se rió entre dientes. Eres muy bueno controlando tus emociones. Pero justo cuando sonó la campana, lo vi. Fue un momento bastante breve, pero con sus gafas pudo verlo. ¿Cuál fue esa emoción? Era principalmente preocupación, mezclada con molestia y griega. Aprensión. Veamos qué tienes. Conectó el espejo mágico de Axel con su pantalla y pudo acceder a todo lo que había en él. Vaya, tienes muchas llamadas perdidas. No escuchamos ninguna. ¿Por qué solo sonó la llamada de esta chica? Bueno, mierda, pensó Axel. Después de no contestar sus llamadas la Navidad pasada, Axel descubrió por las malas que es mejor no ignorar las llamadas de Daphne, no sea que algo así vuelva a suceder. Al menos hasta que encuentre una cura para su maldición. Es por eso que lo había configurado para que incluso cuando estuviera en modo silencioso, su espejo mágico al menos sonara cuando Daphne lo contactara. Solo podía culpar a su mala suerte nuevamente porque su llamada llegó solo en este momento. Axel suspiró. Fue descuidado. Nerio descubrió rápidamente que Daphne Greengrass era mucho más que una amiga cualquiera. Vaya, Teron, mira esto, dijo, como si hubiera encontrado oro. Hubo cientos de llamadas y aún más mensajes. Abrió el historial de mensajes y leyó los últimos mensajes. Daphne. Salir con Luna, Hermione y Rose. Rose no deja de quejarse del otro día. Me alejé de mis amigos anteriores porque todos estaban babeando por ti, pero esto no es mejor. Debajo había una selfie de Daphne, junto con Hermione, que tenía la cabeza enterrada en su libro, Luna que miraba a la cámara con una mirada soñadora y Rose hacía un moín con los labios, aunque no para posar, sino por molestia. Ayer. Daphne. Hoy ha sido otro día raro. Me desperté y encontré que las plantas de mi habitación tenían otro crecimiento explosivo. Mamá contactada. Dijo que debo estar creciendo. ¿Qué diablos significa eso? De todos modos, ¿cuándo nos volvemos a ver? Necesito más consejos con el entrenamiento. Tú. Espera unos días más, estoy ocupado. Daphne. Unos días antes. Daphne. No quiero seguir la dieta. Es asqueroso, tete. Axel. Comételo. Daphne. No poder. Dame un día de trampa. ¿Cómo comes esto todos los días? Axel. Me hace fuerte. Daphne. ¿Cómo me veo? Mamá envió este vestido para la fiesta de celebración que se realizará a fin de año. Foto de la tímida Daphne con un vestido negro sin mangas. Axel. ¿Hay una fiesta? Daphne. ¿Por qué no me sorprende que no lo sepas? Nerio avanzó más, hasta el comienzo de los mensajes. Daphne. ¿Te parece bien si empiezo a enviarte mensajes? Puede sonar raro pero siento que me falta algo sin hablar contigo. Axel. Está bien. Solíamos hablar mucho antes de que perdieras la memoria. Pero luego tu madre tuvo que borrar los mensajes porque sentías dolor cada vez que intentabas recordarme. Nerio levantó lentamente la vista de la pantalla, con una sonrisa de mierda en su rostro. Esto fue. Esto fue un premio gordo. Estaba tan feliz de poder bailar ahora mismo. Terón se rió siniestramente, leyendo también los mensajes. Entonces, ¿tienes novia, eh? Ella realmente parece amarte. 60%. Axel no dijo nada. Tenía los ojos cerrados y se concentraba como de costumbre. Pero ahora había una sensación de urgencia en su rostro. Nerio le dio una palmada en la cabeza a Terón. Caja de hojalata, ¿eso es todo lo que lees? Hay cosas mucho más importantes escondidas aquí, dijo, repasando los chats nuevamente. Miró a Axel. Por lo que puedo entender, le has estado enseñando, ¿verdad? Y también hay algo sobre una dieta especial. Me hace fuerte, has escrito. Él leyó. Había tanta información aquí. Una dieta especial, esto definitivamente podría explicar algo de su rareza. Y el entrenamiento. Debe ser así como se volvió tan hábil. Y si él también está entrenando a la chica, entonces debe significar. ¿Realmente te preocupas por esta chica, eh? 66%. Terón silbó, mirando la foto de Dafne. Entiendo totalmente por qué. Mírala. ¿Las chicas en Gran Bretaña maduran rápidamente? No puedo creer que solo tenga 13 años. 78%. Nerio asintió, tuvimos una sorpresa similar cuando te vimos por primera vez, Axel. Ustedes dos lucen mucho mayores y maduros para su edad. ¿Es por la dieta y el entrenamiento que mencionaste? Adherirse. En ese momento, el espejo mágico de Axel volvió a sonar. Oh, parece que hay otro mensaje de ella, dijo Nerio, mirando la pantalla que ahora comenzaba a cubrirse de agua debido a la pura humedad en la habitación. Dafne. Oye, no contestaste tu llamada. ¿Estás bien? El ministro de magia vino a verte, pero no te encontraron por ningún lado. Has sido declarado desaparecido. Se ha realizado una búsqueda en toda la escuela para usted. Sé que no debería molestarte, pero hace un mes dijiste que había una organización llamada Kraken que vendría a buscarte y ahora has desaparecido. Por eso me estoy preocupando mucho. Si estás bien por favor responde. Oh. Has visto mis mensajes. Gracias Merlin. ¿Estás bien? ¿Qué? Las cejas de Nerio se alzaron en una extraña sensación de desconcierto. Algo andaba mal con lo que acababa de leer. Jaja, Teron no se dio cuenta. Ella está preguntando si estás bien. ¿No deberíamos enviarle una foto tuya ahora mismo? Todo golpeado y ensangrentado. Apuesto a que se tranquilizará. Digámosle que salga de la sala si quiere verte. Vivo. Teron, cállate un momento, había algo que Nerio no podía entender del todo. Tú, dijo, dejando caer el espejo Magi, enfocándose solo en Axel. Le contaste sobre nuestra llegada hace un mes. ¿Cómo diablos es eso posible? Nerio no podía entender cómo eso era posible. Axel seguía sin reaccionar. Ambos moriréis muy pronto, eso fue todo lo que dijo. Una amenaza directa. Te estás agitando, dijo Nerio. No se perturbó mucho si Axel no respondía de inmediato. Como ahora tenían su debilidad, era solo cuestión de tiempo antes de que se derrumbara y les contara todo. Teron se rió. ¿Qué dices, mocoso? ¿Vamos a buscar a tu novia? Es bastante bonita. Sería una lástima arruinar esa linda cara. 82% Axel suspiró. No debería molestarme la charla de los muertos. Nerio arqueó las cejas. Oh. ¿Y cómo nos matarías? Mírate a ti mismo. Una de tus manos está cortada, has perdido mucha sangre, fuiste atacado por el ser más poderoso del mundo y sobreviviste, así que no tienes ningún daño físico. Y fuerza mágica para hablar. Actualmente estás atado por cadenas hechas de Neptunio. Son irrompibles y están restringiendo tu magia. E incluso si logras atravesarlo de alguna manera, no debes olvidar lo fuertes que somos. No has visto todo nuestro poder. Todavía. Axel dejó de reaccionar. ¿Cómo crees que reaccionará Dafne ante el tormento? Preguntó Nerio, tratando de obtener una respuesta. Teron se rió. Puede que seas inmune, pero apuesto a que ella no. 85% 86% 87% Sería bastante fácil secuestrarla. Solo tengo que enviarle un mensaje usando tu espejo magi. Apuesto a que vendrá corriendo, dijo Nerio, jugueteando con el espejo magi de Axel. La llamaremos a una ubicación remota, abriremos un portal y la traeremos. Ni siquiera nos tomará 5 minutos. 87, 88, 89%. Es bueno que no nos hayas contado tus secretos. Ahora puedo torturarla, dijo Teron alegremente. Ella pagará por tu astucia. 93, 94, 95, 96, 97, 98%. Nerio de repente notó que todo parecía borroso en la habitación. Se secó el sudor y se dio cuenta de que se debía al vapor presente en el aire. Con sus gafas se dio cuenta de que todo parecía converger en torno a Axel. Espera, ¿eres tú, no? ¿Qué estás haciendo? Algo estaba increíblemente mal aquí, y Nerio podía sentir que se le erizaban los pelos de la nuca. Los ojos de Axel todavía estaban cerrados por la concentración, pero la comisura de su boca se levantó un poco. Bueno, he estado pescando. 100%. La atmósfera en la habitación cambió de repente. La humedad alcanzó un nivel en el que les resultaba difícil respirar. Teron se secó el sudor. ¿Por qué estoy tan sudoroso? Él jadeó. Mientras tanto, las alarmas sonaron en la mente de Nerio. Pero antes de que pudiera hacer algo. Espinilla. De repente, ambos brazos de Nerio cayeron al suelo, junto con su reliquia. Fue sólo entonces que Nerio notó las láminas de agua flotando en el aire. Séptimo. Exclamó Teron, alarmado por el repentino acontecimiento. Nerio cayó al suelo en agonía mientras Teron se apresuraba a ayudarlo. No te muevas. Dijo Teron. Perder ambos brazos es una situación precaria. Nerio moriría desangrado si Teron no lo ayudaba. Por eso, no podía hacer nada con respecto a Axel, que estaba tranquilamente sentado en la silla. Pero por dentro, juraba que iba a acabar con la vida del bastardo. Consiguió a Nerio, pero Teron es invencible. Axel finalmente abrió los ojos. Eran de un azul brillante. ¿No dije que ambos estaréis muertos pronto? Dijo, moviendo sus manos hacia las cadenas que lo ataban. Bueno, el proceso comienza ahora. Sé cómo. Mientras tanto, incluso en medio del dolor insoportable, la emoción principal de Nerio fue la confusión. Todo estaba a su favor. Él se había asegurado de eso. Axel ni siquiera debería poder usar magia mientras está atado por esas cadenas. E incluso si de alguna manera pudiera, no hay manera de que hubiera recuperado su magia tan rápido después del severo drenaje por el que pasó antes. Entonces, ¿cómo diablos acabó perdiendo las manos? Sonido metálico. En ese momento, las cadenas de Neptunio, en las que tenía tanta confianza, cayeron al suelo, liberando a Axel. Pero Axel permaneció sentado en la silla. Solo que esta vez, emitió un aire de realeza, en lugar de un prisionero, mientras miraba a los dos supervisores Kraken, ambos en el suelo. ¿Cómo? ¿Preguntas? Axel sonriendo, inclinando la cabeza mientras descansaba sobre su mano. Simple, no estoy usando mi propia magia. Estoy usando energía externa, explicó. Es algo que aprendí de Voldemort, dijo divertido. Así es. La magia que acababa de usar. Se manifestó a través de su extrema afinidad con el agua. Hasta ahora, había estado usando su afinidad por el agua con su propia magia. Pero Voldemort no necesitaba hacer eso por su oscuridad. Por eso pudo ejercer un poder tan tremendo a través del cuerpo de Lockhart. Bueno, si ese bastardo sin nariz puede hacerlo, ¿por qué no? Aunque fue bastante difícil. Había estado luchando por establecer una conexión adecuada con el agua de los alrededores. No podía darme el lujo de perder la mitad, ya que estaba muerto si fallaba. Pero ni siquiera pude intentarlo adecuadamente con Nerio observándolo con esas gafas. Por eso decía que esas lentes eran molestas. Tenía que invocar agua, pero no podía, de lo contrario Nerio la vería y le dispararía. El aumento de la humedad, no notaste nada extraño al respecto, ¿verdad? Preguntó Axel, haciendo que los ojos de Nerio se abrieran al darse cuenta. Como no podía llevar el agua directamente a la habitación, la convocó en forma de vapor poco a poco, aumentando gradualmente la humedad de la habitación. Maldita sea, él nos atrapó, no, nos tuvo desde el principio, se dio cuenta Nerio. Axel había estado planeando su fuga desde el principio. Todo este tiempo, solo estaba ganando tiempo. Solo estaba jugando con ellos. Ahora que volvió a mirar a Axel, lo sintió. ¿Cómo pudo haberse lo perdido hasta ahora? Esta abrumadora sensación de peligro. Es como, la primera. Era un peligro abrumador, como el que solo había sentido por parte de una persona. Pero ¿cómo? No tiene reliquias y solo tiene 13 años. Ahora solo había una cosa que no podía entender. Te tú, ¿cómo lograste, controlar el agua? Y corte pronto traeré el siguiente capítulo, dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.